Ministro de Justicia Manuel Cárceres Atolíajiracné ha fue en participa a la ceremonia tomada de pose por el juicio de la Enhad y el Tribunal de Recursos Semana. La razón principal, el Ministro de Justicia Atolíajiracné también deja la prisión en la cuarentena y en la isolamiento también está en la categoría Frontline. Manuel Cárceres, guarda de prisioneros, requiere el requerimiento de los subministros que el ministro de Justicia Atolíajiracné también deja la prisión en la cuarentena y la isolamiento. La cuarentena y la isolamiento es la cuarentena y la isolamiento, es la frontline. Y ahora mismo, el ministro de Justicia responde a la directora y la entrevista a los jornalistas. Estamos en la cuarentena y la directora. Y también tenemos que ponerle respeto a la jerarquía. Pero también tenemos derecho a cumplir la decisión de la autoridad y el ministro. El ministro de Justicia, la ministra de Justicia, la ministra de Justicia. La autoridad de Estado de Emergencia en el área, no se le autoriza cualquier hema en la visita a los juros, en la prisión. Pero también está en la margencia de la mayoría de los juros, en la tierra. La autoridad de la familia de la gente de la visita a los juros, en la prisión. Almeida de Santos, la ministra de Sermentos, Iemen. Música